Con el licenciado Alfredo Acevedo conversamos en la próxima nota. Pequeña despedida del año, quisimos despedir el año en agradecimiento a todo lo que nos da la vida, lo que nos da Dios, a cada uno de nosotros, por supuesto con muchos tropezones de por medio, pero lo importante es seguir caminando y no quedarse, y avanzar en bien a los demás siempre, pensar, por supuesto, obviamente un poco en uno, pero pensando en hacer el bien. Y un balance muy positivo, la verdad, que buena salud, este nuevo emprendimiento, nuevo centro, nuevo servicio, como te dije, con todos los tropezones, pero estamos, y un balance muy, muy positivo, y gracias a tu programa también, Rosana, que podemos transmitir a Corrientes, y si no viene a Corrientes, a otras provincias, también donde llegan por ahí, por internet, si querés, a todo el mundo, a todo el país. Y gracias, como te digo, a tu programa, porque nos conocen muchísima gente a través de tu programa. ¿Cómo van a ser los horarios de trabajo a partir de la próxima semana, que ya es enero? Y no, mirá, normalmente en el horario que nos venimos manejando, de 7 de la mañana a 1 a mediodía, más o menos, y a la tarde comenzamos desde las 16 a las 21, de acuerdo a la cantidad de pacientes, porque hay días que, si nos superan la cantidad de pacientes, trabajamos de corrido, de 7 de la mañana a 21 horas, de lunes a viernes, y bueno, y también tenemos, que es algo nuevo, que hacemos guardia a las 24 horas en forma pasiva, si algún paciente necesita la atención kinésica, feriado, a la noche, en cualquier horario, sábado, domingo, que únicamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla, que nosotros le solucionamos el tema de lo que sea, tenga que ver con kinesiología. Y gracias una vez más, Roxana, por estar siempre, en todo momento, y gracias a tu camarógrafo, a Willy, a tu hermana, que siempre también nos acompañan, y bueno, y un muy, muy feliz año, y un año lleno de amor y de luz para todos los seres de este planeta.